Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, espero que vosotros estén bien. Hoy estoy aquí en la plaza del ayuntamiento, sigo estando aquí en Toledo, y os quería decir que estoy en la oficina de turismo, en una de las oficinas de turismo, que cuando vayáis de viaje a algún lugar, a algún pueblo, ciudad, tenéis que venir a una oficina de turismo para que os explique dónde podéis ir, etc., que eso es la cosa más importante, y los chicos os lo explican. Y estoy en la plaza del ayuntamiento, que es el ayuntamiento, y que atrás está la catedral de Toledo, que es preciosa por dentro, pero no la he podido grabar porque no dejan grabar por dentro. Pero es espectacular. Y pues bueno, aquí voy a despedir el vídeo. Hasta la próxima. Adiós.